Viendo el sendero caminado Siento la fuerza de tus pasos Hoy tu magia trasciende mi corazón Eres ejemplo de vida Eres mi punto de partida Tus huellas se han grabado en la eternidad Cuántas vidas tienes Que te encuentro en cada recuerdo Tú creces en los corazones Sigues viviendo en nuestro ser Tú sigues aquí haciendo historia Lleva nuestra vida en la memoria Tú sigues aquí Tú eres ese instante de luz Tú sigues aquí haciendo historia Llevamos nuestra vida en la memoria Tu obra escrita está Por sufrido continuarás Fuiste maestro sin saberlo Caminando con pasos de fuego Hoy tu magia trasciende nuestro corazón Cuántas vidas tienes Que te encuentro en cada recuerdo Tú creces en cada recuerdo Tú creces en cada recuerdo Tu obra escrita está Tu obra escrita está Y por siempre continuará Tu obra escrita está Tú serás aquí Tú serás aquí Tú creces en cada recuerdo Tú creces en cada recuerdo Tú creces en cada recuerdo